Gracias al proyecto pedagógico y productivo, nuestros hogares se volvieron aulas. El éxito empieza cuando siembras la semilla. Es un proyecto que nos garantiza con resultados medibles la transferencia, la continuidad del proceso educativo mediante un trabajo en aula abierta. Se plantea de una manera escalonada. ¿Qué quiere decir esto? Que los niños y los padres de familia van a sembrar de manera medible cada 15 días cierta cantidad de productos y de igual manera van a renovar los pollitos en su granja, en su pequeño migalpón. La meta cuál es? Llegar a 12 pollos y poder tener productividad constante. Adecuamos el currículo, flexibilizamos los planes de área y empezamos a crear una guía maestra. A futuro queremos, Dios quiere, las cosas se nos irán dando para poder seguir que nuestros muchachos se incentiven. ¿Quién quita de aquí a mañana hasta que puedan crear empresas? Es un proyecto que le permite al estudiante mirar que en el campo hay un emprendimiento, que en el campo se puede crear patria.